Hemos seguido aquí muy de cerca el caso del periodista José María Siles, ¿se acuerda usted? El periodista español que fue contratado por la empresa Televisa para cubrir la gira, por cierto que era la gira del agua, quien lo dijera, la gira de Estambul que hizo Enrique Peña Nieto, pues le pidieron como una agencia productora y generadora de información en Europa que cubrieran las tareas de Peña Nieto en su momento y luego vino el litigio entre Televisa y este periodista español por el tema del pago de sus coberturas y las revelaciones que hizo el periodista que son verdaderamente muy fuertes, en el sentido de que le dijeron que prácticamente Peña Nieto era el próximo presidente de México y que el interés de la televisora era enfatizar esa situación de cómo se veía que se mostrara Peña Nieto a plenitud, digamoslo así. Bien, vino el tema del pago, las diferencias que hubo entre el periodista y la agencia y la televisora contratante y cómo el periodista Siles pues declaró que llegó un punto en donde le dijeron te va a pagar el Estado de México, te va a pagar el gobierno del Estado de México y claro, para un periodista con los ejes fundamentales de la práctica ética en el periodismo pues no va bien, va muy mal el hecho de que la fuente de información sea la que pague la cobertura ya nomás le dejo ahí el asunto y la dimensión que tiene. Vino después algo que aquí presentamos porque Televisa nos envió su postura y la leímos pues en afán del equilibrio porque aquí evidentemente lo que queremos es que la gente esté informada de lo que piensan unos y otros, no nada más de una parte de la historia así que dimos paso a lo que Televisa nos envió de información y aquí lo leímos y le preguntamos al propio Siles lo que opinaba sobre lo que Televisa decía de él que decía cosas terribles y bueno, todo este preámbulo se lo doy porque un poco más adelante vamos a enlazarnos con José María Siles en una llamada telefónica desde nuestro programa hasta donde se encuentra porque lo que ahora sí le podemos confirmar, algo que no estaba todavía constatado pero ya se puede confirmar y lo hacemos de esta manera y esta mañana es que defensa de su honor y en defensa de la libertad de expresión dice un texto que hemos recibido y que será motivo de esta conversación esta mañana como un periodista cualquiera en mi nombre pero con importantes apoyos detrás de mí vamos a querellarnos apelando a la ley de responsabilidad civil del Distrito Federal que protege a los ciudadanos contra la violación del honor y de la vida privada dice José María Siles, bueno es un texto que titula Caso Televisa, Siles Peña Nieto nuestra libertad de expresión está en peligro yo, José María Siles, pido amparo en 25 años de ejercicio profesional nunca había visto un peligro en peligro mi derecho de escribir en libertad como periodista independiente en México me siento amenazado, indefenso sabiendo que hay fuerzas que pretenden amordazarme cuando ejerzo mi derecho a la libertad de expresión veo que la desinformación y la manipulación en este país pueden quedar impunes y que con frecuencia prevalecen sobre la verdad a pesar de que los mexicanos lo sepan y reclamen que se aplique la ley el llamado Caso Televisa, Siles Peña Nieto, ha demostrado en los últimos meses que en México hay dos varas de medir incluso que los representantes del pueblo miran para otro lado cuando se les pide que investiguen evidencias como la violación de normas fundamentales para la democracia como es la ley electoral el supuesto uso fraudulento de fondos públicos para fabricar un candidato a los pinos demanda una investigación por los tribunales de justicia pruebas parece no faltar para sancionar lo que los mexicanos consideran un secreto a voces y un insulto a la inteligencia es la primera parte de este texto de José María Siles en donde da cuenta que ha decidido presentar una demanda contra Televisa en defensa de su honor y su libertad de expresión por supuesto que lo iremos y transmitiremos para usted lo que tenga que decir es un momento que pues en un terreno de otra naturaleza con una densidad conceptual distinta pues el periodista José María Siles que se encuentra en Estocolmo en un momento más vamos a enlazarnos con él para que nos platique de la decisión que ha tomado y yo le adelantaba esta mañana en nuestro resumen anterior que el periodista José María Siles pues ha decidido presentar una demanda contra Televisa en defensa de su honor y de su libertad de expresión y hace una serie de consideraciones que son altamente atendibles y de las cuales hablaremos con él en un momento más Bueno, le contaba hace un momento antes de irnos a la pausa que el periodista José María Siles que es el director de A News con sede en Bruselas pues puso al descubierto la relación de Televisa con el gobierno de Estado de México con un botón de muestra no es que no supiéramos de la relación en cuestión sino que colocó una información muy relevante porque a partir de su caso a partir de lo que ocurrió con él pues se tienen elementos más consistentes precisamente para soportar esta serie de planteamientos que se han estado escuchando en voz de algunos no de muchos como me les diría pero en voz de algunos en relación a esta construcción de una candidatura presidencial como es la de Enrique Peña Nieto y si no que alguien me debata que no estamos frente a la construcción de una candidatura presidencial desde la televisión y bueno el caso es que esta agencia dirigida por José María Siles fue contratada por Televisa bueno queremos recuperar apenas unos fragmentos para poner en contexto de las personas que no han seguido el tema con amplitud de lo que nos dijo en su momento el propio José María Siles en julio pasado Televisa que era quien nos reclamaba los servicios en ese foro del agua consideraba que la cobertura tenía que ser muy de primera línea porque tenían una visita de excepción que era el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto el director de Internacional me deja muy claro José María esto es prioritario esta información y esa cobertura es prioritaria porque estamos hablando del próximo presidente de México eso es una frase que yo escuché en mi semana de Estambul varias veces por teléfono José María no te preocupes te pedimos una cobertura al 100% son muchos días no pagamos mucho pero si son muchas notas porque nosotros tenemos un acuerdo tenemos un acuerdo con el Estado de México ese dinero nos viene del Estado de México no es que Televisa diga va a pagar al Estado de México es que Televisa se niega a pagar y entonces el Estado de México que a quien llegan noticias de que Televisa no paga el servicio de Estambul interviene ¿y cómo lo hace? interviene y a mí me hacen llegar el mensaje del director de comunicación de que no me preocupe ellos lo van a gestionar lo van a hablar con Televisa varias semanas después yo entendía que esa factura se iba a liberar se iba a agilizar se iba a pagar unas semanas después el segundo mensaje que me llega es lo va a pagar el Estado de México lo va a pagar el Estado de México a partir de esta declaración de José María bueno pues pasaron varias cosas una de ellas es que Televisa nos envió a nosotros no tengo noticia que lo haya transmitido en sus propios medios por cierto pero en fin eso no lo tengo tan claro pero por lo pronto lo que sí tengo claro es que si difundimos lo que Televisa envió para responder a las declaraciones de José María Siles le dimos la cobertura necesaria le dimos todo el espacio correspondiente y escuchamos nuevamente a José María Siles en su momento hablar de esta respuesta de Televisa esto lo digo muy rápidamente para dar paso ahora directamente a la comunicación con José María Siles que se encuentra en Estocolmo ahora pues una vez decidido lo que ha decidido que es demandar a Televisa José María te saludo esta mañana desde México hasta Estocolmo buenos días hola buenos días Carmen pues decidiste dar un paso cuéntanos de él en realidad vamos a presentar una demanda por daño moral hay una ley en Distrito Federal que atañe a la responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada al honor y a la propia imagen porque consideramos que se ha producido una violación de los derechos humanos por parte de Televisa en contra de una persona un profesional de la información que estaba ejerciendo su derecho a informar en libertad y que pretende ser amordazado callado desacreditado para hacer que sus palabras y lo que cuenta no no sea escuchado no sea considerado serio yo creo que eso es muy grave porque uno un periodista tiene que contar lo que sabe con esa responsabilidad que tenemos de de tener una opinión pública que quiere saber la verdad y que tiene derecho a saber la verdad si uno tiene el miedo de que bueno pues que le hablen que le mienten a su madre perdóname que te lo diga así Carmen o que cojan a sus chiquillos como como chantaje o tu honor y tu dignidad que es bueno tu único capital como periodista uno no lo puede permitir yo soy español yo estoy en Bruselas pero estamos en un mundo global a mi me ha afectado en mi honor y en mi dignidad y en mi credibilidad a mi y a la empresa de la que soy responsable el que Televisa diga lo que dijo seis absolutas mentiras y difamaciones y manipulaciones tergiversaciones en todo caso de la realidad pero absolutas mentiras en algunos casos doble mentira a mi me ha dado un poco de redundancia defenderme porque yo consideraba que no tenía no tenía necesidad de defenderme que mi trayectoria profesional me respaldaba respaldaba mi honor frente a la misma trayectoria y el día a día de Televisa pero al final al final Carmen no sé si es que uno de un poco quejote al final soy lo que soy un profesional de la información que quiero no solamente que se me respete a mi sino que se respete a la profesión tan digna de informar y de contar la verdad José María Siles bueno como hemos aquí comentado la serie de acusaciones que te hizo Televisa en su momento pues son graves efectivamente son acusaciones muy delicadas que aquí leímos y que tú tuviste respuesta en su momento como se debe